¿Le temes a la oscuridad? No ¿Y tú? Pensé que no Pero ayer estuve viendo una de las esquinas de mi cuarto en la madrugada por mucho tiempo Y supe entonces que le temo a la oscuridad Porque en ella hay lo que tú quieras La primera impresión jamás se olvida Lo dicen mucho Aunque es tal vez una de las más grandes mentiras Pues las personas muy a menudo terminamos por olvidar la primera imagen Conforme vamos conociendo a la verdadera persona Miguel Ángel ingresó a la empresa de construcción justo el jueves 16 de diciembre del 2021 Al puesto de redes y publicidad Era un excelente diseñador Qué suerte la de este joven de 24 años Primer día de trabajo Primera invitación a la posada empresarial Día una excelente impresión No se emborrachó como casi todos Hablaba cuando tenía que hacerlo Y al final de la noche cuando su jefe no podía articular ni media palabra por el alcohol Fue el quien arregló un altercado que un arquitecto tuvo en el lugar Rompiendo la taza de un baño al pararse sobre él Todos y cada uno de los asistentes terminarían hablando bien de Miguel Ángel en el regreso A sus casas de una forma u otra Él se despidió Subió a su motocicleta tomando la calle Madero Justo frente al mercado de los dulces en la ciudad de Morelia Paró para dar el paso a un anciano con su perro Y fue ahí donde lo vio Esperando en la esquina del hotel Alameda El hombre negro sin ojos como él lo nombró Miguel Ángel paró en la esquina Lo dejó subir y se dirigió a casa Cuando llegó no sintió el cuerpo atrás Suspiró Abrió la puerta Y el ser ya se hallaba muy cómodo en la sala Y con una taza vacía en la mesa de centro Él comenzó a sudar Pasó muy rápido junto a él Sacó una infusión de té de manzanilla Le preparó un té y terminó por llenar su taza Aquel hombre, figura o sombra Apuntó al televisor Miguel se negó con la cabeza y balbuceó Estoy cansado Y sabes que no me gusta dormir con ruido Lanzó entonces aquella sombra la taza de té a la pared Y con sus manos comenzó a oprimir su cuello Terminó por encender la televisión Y dejar la estática a un nivel muy alto Se retiró a dormir Pero antes sacó su celular Y envió un audio a su hermana Aquí está Otra vez No se quiere ir Ya tenía como diez días que no venía Está en la sala Se quedó viendo la estática como siempre Le dije que no pero intentó matarme Ya vino Está en la puerta del cuarto Veo su sombra Está tocando Está tocando la puerta No le gusta Que te mande audios o te marquen Son los platos Ese ruido son los platos Los está rompiendo Los está rompiendo Otra vez voy a quedarme sin nada Ya no me regales más De todas maneras siempre hace lo mismo Ahora está sentado frente a la puerta Siempre se pone así No me gusta que observe la puerta de mi cuarto Pero si le vuelvo a pedir que no lo haga A lo mejor ahora sí me clava el cuchillo en la cara La cicatriz de mi frente El corte Ese corte fue una advertencia Su hermana escuchó el audio cerca de las cinco de la mañana Intentó marcar pero no tuvo éxito Su día de trabajo caminó con toda normalidad Sirvió para afianzar aún más esa primera impresión de la noche anterior No se cruzó con nada extraño por el camino Y al llegar a casa permaneció cerca de diez minutos antes de poner la llave en su puerta Implorando para que no hubiese nadie dentro Abrió la puerta y encontró una casa vacía Buscó en el baño En su cuarto Aunque por una extraña razón el hombre negro sin ojos jamás entraba El cuarto extra Nada Suspiró Alzó su mirada al techo Y ahí estaba la maldita sombra Miguel Ángel se levantó Preparó el té y puso la estática en su pantalla Sí Aquí está otra vez No En el trabajo no estuvo Tampoco en el camino Es más Llegué y no estaba Pero cuando me relajé lo vi en el techo Ha estado tranquilo Sigue en la sala Ya te lo he dicho Aunque la puerta de mi cuarto esté cerrada lo veo Ahora está en la sala Disfruta de la estática y se toma muy a gusto su té No No, 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 no Ya te dije que doctores no Hoy está muy bien Así que prometo no molestar Ni llamadas, ni audios, ni nada Lo prometo Hola Perdón, es que Es que él nunca entra Desde hace seis meses que está aquí Pero jamás entra a mi cuarto Abrió la puerta y Estuvo sentado en mi cama Dándome la espalda por más de una hora Y después sacó los cuchillos Y vino a dejarlos en mi cama Aquí estuvo junto a mí Y yo sé que la próxima vez que venga Vendrá a matarme No, 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 no No vengas Ya sé que tienes llave Pero no No quiero que te haga daño Hermana ¿Eres tú? A pesar de llevar solo dos días en el trabajo Miguel Ángel ya era apreciado Al ser más de las once de la mañana Sin noticias suyas Sin contestar llamadas Su jefe envió un par de trabajadores a su casa Una imagen que nunca olvidarán Lo encontraron sentado en la mesa de centro Frente al sillón grande de su sala Contemplando el cuerpo de su hermana Que tenía múltiples perforaciones de cuchillo Los hombres salieron corriendo del lugar No se sabe muy bien lo que pasó después Dicen algunos que desapareció Otros que sigue internado en un hospital psiquiátrico Y dicen algunos otros Que en las frías madrugadas de diciembre En el centro de Morelia El hombre negro sin ojos Busca un buen hombre o mujer Que lo lleve a casa Para no pasar frío Esto lo escuchaste En la historia Que no te cuenta Feliz Gracias por ver el video Feliz